Los Illuminati en los cómics son unos rotundos pendejos Si, así como lo escuchas En los cómics, este grupo de personajes altamente inteligentes Han cometido más malas acciones que buenas E incluso han tomado decisiones bastante cuestionables Que en cierto punto han sido bastante estúpidos en su paso por las viñetas Por lo tanto, al conocer esto Algunas personas han usado esta justificación Para opinar sobre los Illuminatis que vemos en Doctor Strange 2 Diciendo que fueron una buena adaptación Pues en los cómics son igual de inútiles Y aunque podría aceptar esto La verdad es que no Pues aunque en los cómics estos personajes Han tomado decisiones cuestionables Están lejos de parecerse a lo que vimos en la película Pues sí, en los cómics A pesar de que son un grupo de personas muy inteligentes Han hecho cosas más negativas que positivas Lamentablemente, estos sucesos Después terminan teniendo consecuencias Y ellos terminan pagando el precio Y un claro ejemplo de esto Es la historia de World War Hulk Pues los Illuminati expulsan a Hulk al espacio Deshaciéndose de él Obviamente por accidente Las cosas salen de control Y tiempo después Hulk regresa a la Tierra por venganza Por lo tanto hacer esto Eventualmente termina teniendo consecuencias Y sin duda en otras ocasiones Los Illuminati A pesar de ser inteligentes Son bastante confiados Pues obviamente al creerse Superiores a los demás No miran claramente sus acciones Y aparte de confiados Son bastante creídos Algo parecido a lo que vimos en la película Básicamente son unos mamón Pero como digo Eventualmente sus acciones Terminan explotándoles en la cara Digo, en otro universo Lucharon contra Santa Claus Porque le dieron el guantelete del infinito Y después este al corromperse de poder Tuvieron que quitárselo Así que muy inteligentes No lo son O incluso cuando Reed Richards Aniquiló a todo el equipo Así que sí En los cómics Los Illuminati Son bastante estúpidos La diferencia a lo que vemos En la película Y por qué esto no es igual Es que en los cómics Hay muchos números Donde desarrollan Estas consecuencias Mientras que en la película Tienes un tiempo limitado Pues aunque son parecidos El material en el que se presentan Son muy diferentes Pues una cosa es una película Y otra un cómic Por lo tanto lo que puede funcionar En una viñeta A lo mejor no funciona En una escena Y menos en una escena Con un tiempo reducido Pues esta mala decisión Que hayan tomado en los cómics Pudo explorarse En cinco números Mientras que en la película Las consecuencias de confiarse Sucedieron en cinco minutos He ahí la diferencia Entre una y otra Aunque hay que aplaudirle a Marvel De adaptar bien La personalidad de este grupo De confiarse demasiado Ante la amenaza Y darse cuenta que al final A pesar de ser muy inteligentes Ser demasiado confiados Cabo su propia tumba Así que en conclusión La adaptación que tuvieron Estos personajes En Doctor Strange 2 No es muy lejana A lo que hemos visto En los cómics Como digo La diferencia Es la cantidad de tiempo En que se desarrolla Cada una Y vuelvo a repetir Una cosa son las películas Y otra Los cómics Pues aunque sean parecidos No funcionan De la misma manera Pero si En resumen Los Illuminati Son Pendejo Así que déjame En los comentarios Que opinas de esto ¿Sabías que los Illuminati En los cómics Eran de esta manera? ¿O creías que Si eran un grupo Imponente Y bien capacitado? Pues si En ocasiones Si son muy inteligentes Pero en su mayoría Todo lo que hacen Es bastante cuestionable Pero bueno Déjame lo que opinas En los comentarios Así que Dale like Comenta Suscríbete Si eres nuevo En el canal Y sígueme En mis redes sociales Yo me despido Y te digo Hasta el próximo Vídeo ¡Suscríbete!